es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con kindred jungla vamos a ver qué tal chicos a ver a ver a ver estoy jugando con suscriptores bueno suscriptores colegas barra colegas no así decirlo estamos todos en curso dark está en curso también aunque no tenga micro está ya está ahí no esta catarina está celosa porque como no está enseñando aquí todo el pechamen para saltar de las hierbas que no se te ven bien los pechos joder gracias pero y se meten en hierbas que mala es vale pues nada pues ya no te miro los pechos que lo sepas mira que melones joder vamos a hacernos el raid chicos pero quédate quieta zona y me gusta y ahora se escucha ahora agacha joder tío joder tío venga vamos a ver si sale nada sabes que te quedas mira como te ha quedado Sona ostia que es botlane mas rara no? Sona y Jinx se ha quedado un momento bugadillo el raid verdad? se ha quedado ahí en plan a quien ataco a nadie y se ha quedado ahí todo quieto no? claro yo digo que Sona y Jinx en la botlane no hacen buen dúo Jinx empieza a llorar me da que Lucian esta en FK eso dijiste antes de la partida anterior en el support bueno a ver a ver aquí le ponemos la señal temo 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 no? jaja que asco la por dios odio a rankearle tío no quiero rankear la temo tío uuuu mira mid no turnes mid? cuño yo creí que era la jungla oye pues te voy a mid eh que es que no tengo tu crees que podemos dar la sangre vamos si si se que puedo saltarlos eh tranqui por eso es que estoy aquí vale una dos vamos ya se ha llevado una q de mierda nada bueno nada se ha intentado tampoco eh sabéis que esta partida no va a servir verdad? por? el Lucian esta FK van a votar remake seguro mmm no me jodas tío antes de la libertad esta FK y no han votado remake quito ah no pues no esta ha vuelto cayate coño y forma de chapas joder a mi justo se me va a pasar eso por la cabeza mirad Lucian ha vuelto ha vuelto en forma de chapas gilipajes hay macho a ver vamos a mira tomo el doble gufo vale acaba de salir la señal vamos a por la señal estoy yendo a mid vale aguanta 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 estoy yendo por aqui eh estoy yendo por top emma voy por aqui voy por aqui voy por aqui asi gana el terreno venga vamos a por el eh vaytea si quieres no haberle tirado la esta me jodiste la eh me jodio la el ejudito que putasa no pasa nada no pasa nada yo venia por mi carga yo he pasado por mi mirala que bonita es vamanos vamanos perfecto chicos edgy el jungla no? por lo que veo ahi oi tengo un poquito de visión uy ese nocturne lo oh buenisima crei que se agapaba vente 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 Te ha puesto debajo del dragón, coño, vale, no, jajajaja, mira como ha presionado ahí Jenny el teclado, se la ha escuchado, jajajaja, vamos a bot, vamos a bot, ya si, yo tambien la verdad, no me iba a reír, vamos a poner el negro, a poner el negro eh, el ulti no tu tambien lo has visto eh, guau que pesado que es el ultimo porfavor, ya es que, un brown tio, joder los camiones que pasan por la ventana de esta, dios mio, yo digo que no van por la calle, yo digo que van justo por el lado de la ventana, si, si, 100% eh, si, estan en la calle, ya si, seguro, pero no se porque se escucha tan alto, yo no los escucho alto, que coño, acaban de dar la visión aquí eh chicos, si, bueno ya es tu, adios no tu, param param, me voy a ir a base, que coño, me he llegado ya para esto, vamonos porque, ahora como le cambiaron la W y no se cura a Kindred, no tiene mucho sustenker digamos asi que, ah si, 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 acabo de leer, muchas gracias de Sala, ay de Sala, muchas luego de Sala y no Alan, lo ha dicho Alan, eh, se me olvidaba eh, ya sabéis que en la descripción les dejo las maestries y las runas, vale, se me, se me olvida decirlo, la verdad, está la señal aquí, tío, que asco, están saliendo las señales, pues bueno, la de arriba ha estado bien, pero, eh, 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 tengo ulti, yo voy a intentar hacerme la carga de, de esto, voy para allá, ay, eh, mira como se viene conmigo, ah mira, creí que iba a venir Nocturne, a lo mejor la esperamos, vamos eh, hijo de, mira, mira que le di, digo, voy a, voy a smithar justo, coño, mira, perfecto, Sala, no te alejes de mi, tengo miedo a los jodidos, perfecto, no se por que ha venido Nocturne, no se por que ha venido Nocturne, encima sin mana, perfecto, encima le robo el red, worth, bien, ha sido worth, bien, buena tío, buena, ay cabrón, me ha venido a la flor, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón, un saludo Eduardo, un saludo a bronza, es bueno Tepe, joder, en banda que yo también, tengo Tengo marcado nocturne toda la partida y justo cuando le cambio, viene y regalo una kill, tío, me cago en la puta, joder, que has quitado, tengo seleccionada la lución, tendré que ir a la polución, la verdad, eh, no tienes ward, no, si, muchas gracias por el follow, vamos a por nocturne, tengo ulti, eh, pues un poco más y nos vamos, eh, uff, que mal, buenísimo, tío, porque has vuelto a los minions, imagínate que te dan los minions ahí de una, tampoco tenia mucha vida, eh, cabrón, buena, tío, buena, robo de vida, me gustaría hacerme el bicho este, como venga allí me revientan, eh, chicos, atentos en río, atentos en río, atentos en río, atentos en río, como venga allí, me comen, no, 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 no viene, no viene, tengo dos mil de oro, o sea, alguien puede venir a top, porfa, vale, ahora, ahora voy a top, ahora enseño la tema con cuantas hablas, otra vez, pesao, eres un pesao, te ha jodido el baque, ¿verdad? Cuánta muerte tiene ese tema, tío, ooooh, la ha hecho dos veces, dos veces, uuuh, pobrecito, paramparamparampam, prensa, hostia, cuánto tiempo, tío, tengo ulti, caras, que asco da la nueva kata, en serio, es que es asquerosísima, tío, trato la doble, joder, la botling, que nos vamos un momento y nos tiran mitad de torre, hijos de puta, iros, iros, coño, iros, tranquilo, mejor ulti de Corea, au, chao, au, chao, au, chao, au, 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 estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, aguanta, eh, a dar, se la hacemos ahora, baitea si quieres, joder, pero luego ulti no tiene, así que, puuuh, se fue, cuidado, puuuh, bye, puuuh, tiene manada, así que, vamos a por el heraldo, tío, bueno, yo habría esperado un poco más, pero vale, nos puedo quedar, voy a señalar, si, si, voy a señalar a ti, moba, échate ya, ahí está, a mi me ha seguido, pues a mi me hacía ilu, que lo sepas, uh, mira, está la señal, chicos, chicos, eh, te mo sube por aquí, eh, espera, le voy a pushar esto, vale, me voy para acá, eh, bueno, tendrá setas, vale, no tiene setas aquí, eh, fíjate que estaba subiendo, mmm, míralo, míralo, tú, 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 estoy yendo, para qué me da el acero, vale, ha gastado, cuidado, cuidao, 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 hostias, que viene, tú, 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 help me, hijo de puta, fuck, recorre, corre, corre, al menos ha matado bien esta bien al menos que se joda tío es que macho tira la ulti ha sido una de venga tu tenia flash y tal pero tampoco quiero gastar el flash me iba a pillar igual yo creo fíjate no tengo ulti me la juego uy que pena un saludo ojalá me salga ojalá me salga ojalá quería que el jimba que hace bueno al menos menudo malgui me mata esta timo porque si no no habría sido nada ojalá me hubiera salido lo del ulti te acuerdo vale perfecto te puse agua porque yo lo hago algo tira 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 que rapido eres un can si no te amo un can si no can si no esta aqui jit chicos ahi esta bien le saco bueno ahora vendra nocturne me reventara pero bueno si me voy rapido si me voy rapido corre 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 vale bien 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 perfecto lm rojo si flasera la pared no te pillan nos dice naxte pues a lo mejor lo si pues a lo mejor tenia razon pero bueno en ese momento tío ve allí correr y dije nooo y me cague quien coño me esta llamando a cohen un sub no ves que estoy hablando con gente tío venga en serio quien coño le da tan tan bestia al teclao yo escucho un leve bueno leve mi juagón eh estoy bajando estoy bajando estoy bajando estoy bajando me estan haciendo mucho bullying vamos a poner no 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 puta joder crei que llegaba coño jajaja que asco crei que llegaba tío eh dragón de fuego o torre torre y luego dragón eso siempre tío es que yo diria de guardar pero es que no tengo guard coño pero tío la torre lo minion que pasa tanqueada como que poco no me tiene mucho amor la torre que es una opcion tambien ahí esta vamos a poner el drake ahora mira jem corre kata corre mira mira braun por aqui porque esta que asco de campeon creo que es malo hacerse el drake ahora no no ahora no ahora no porque esta kata por ahi estamos yendo o no ahi esta nada 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 vamonos vamonos sufre joputa cuantamor tío cuantamor perfecto carga joder teniamos la misma idea joder yo con mas flow yo con mas estilo eh shonhai ahi tendrias que haberte ido por aqui le hagan ya los camiones pasan justo cuando hablo coño justo cuando quiero hablar contigo pasa un camion no dile a los camiones que dejen de pasar joder me importa un poco me importa un poco que no se llega y si de esos 8 los que escuchais son mis sobrinas eh podemos ir a por noctubes si quieres yo no tengo 2500 de oro y no tengo miedo en utilizarlo que? que fue eso? el llorando no se ha sido muy extraño ha sido como un globo llorando mientras se desinfla si verdad fue raro tranquilo ya mata temo por ti amigo mio te he vengado bueno mas bien parecia gracias parecia un elefante con el ruido de un globo desinflando parecia dumbo que coño tengo ulti bien por fin habla mudita ha hablado asi se roba un poco de farm bueno asi se mete en el personaje de zona que es muda tenias que decirlo verdad mira que lo pensaba y yo me había callado estoy haciendo cosplay de zona hmm, pero con esos millones o no los malos chicos está el drake no 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 chicos estoy iendo te estaba robando el blue pero estoy iendo oye pues espérate porque te matas a noctu vamos esa ulti jajaja vas a sacarle una lengua vamos a joderle y toma la lenguita va te mato la agacias también contra ese jean ya o contra tu hostia que basis 3 uuh a ver el flash ese jean no ha estado mal porque se ha esquivado al barril y tal pero vamos se podría haber ido después de ese flash se llega a ir y bueno como ha vuelto pues ha muerto ahi se me ha arrimado vamos a ir a por el huracan with va se hacen el drake espera que se haga un poco mas de drake vamos estoy yendo chicos estoy yendo estoy yendo aguanten pero en serio queréis dejar de darle al tecla ahora si que lo vais a reventar vais a reventar la mesa tambien dios mio que puedo con que ganas eh voy a bot yo vale dejadme que puse se me fue el gordo se me queda gana de vida estoy yendo estoy yendo aguanta estoy yendo eh se me va a matar no no se que coño esta haciendo cohetazo cuidado sub charsearle no me deja la flash os llevo un cohete chicos un echo vaya no me llevo no se esta vacilando y le sale como el culo ay dios mio que tolai que tolai vamos a hacer la de las mías de aquí esto es mío también ha sido como una de esto es mío también voy a top vamos a por allí vamos a ponerlo aquí está seleccionado allí va a venir por aquí seguro lo único es que no tengo ulti o no o por aquí hostia hay un amigo que me está viendo y dice ese cohete me dolió yo te vengo gracias por la kill de nada de nada te he vengado amigo hostias está aquí el negro eh podéis ir vosotros ahí yo puse a bot que estoy más muerto tengo ulti estaba...ah vale está ya en top G jude como corre el cabrón estaba aquí por la zona y de repente y te hizo y te hizo wey estoy jugando muy mal muy mal muy malete no yo también otra vez ya se han matado me gustan esas partidas que juego contra un temo hostia y el brown como es que está ahí si hace un momento estaba en bot jude aquí corre todo mucho menos yo estoy bien voy a top eh me vas a poner el troll yo tengo ulti que lo dejo calentito que te mata vale que nada me la suda un poco su culo ahora como tengo la Q al menos justo cuando me hace la Q mmm... me lo puedes dejar o lo necesitas o quieras no 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 me comí torrentado que se lo tengo como los dos eh 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 baloncitos chicos bueno he ido vivo así si pero vosotros estoy igual vale vale creí que vamos mejor ahí ¡Aquí hay dos vikings! Odio, cuando la señal sale en varón, es que es como Vayneward. Quiero mi señal, chicos. Vale, acaban de guardar ese marcas. A partir de las siete marcas, no te aparecen en campamento. Solo en Nashor y en los campeones. ¿Eso siempre ha sido así o...? Antes eran... Cuando tenías seis marcas, ya no te aparecían en la jungla. Ahora son siete. Parece ser. Oh, pues no, no. Eso no sabía. Cada día se aprende una cosa nueva. ¡No! ¿Por qué? Voy, 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 voy. Hay un puto Comin. Aguanta, Colacao. Buena, buen flash. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Todos, todos a por ti. Tu fe, mi ira. Uy. Quería muerto, lo quería muerto, ¿vale? Vengo, tengo que hacer un video. ¡Ah, toma! ¡Ah! ¿Qué jodéis? Dios, lo siento. Pero, pero, pero... ¡Pero, quédate conmigo! ¡Qué bendita me ha visto! No, no todavía me dijiste. La otra vez sí me dijiste que sí. Sabía que iba a morir. No voy a acabar. Ya, pero sin desmulti. No voy a acabar. Ya, pero piensa que estaban viniendo todos. Todo el tiempo que pudiéramos ganar ahí. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Yo he dado mi video por vosotros. Qué majo joyos. Uy, joy. Soy. Soy tu majete, chavales. Me diréis que no. Me diréis que no. Un saludo, Enrique. Obviamente, no. Vale, gracias. Un saludo, Juanito. no. Pan param param param... Pan pan-pam paraapa. ¡Do! Joder, que el G acaba de hacerse todo un mundo aquí, joder, ¿qué pasa? ¿Se te transportan o qué? Sale Dragon ya, ¿eh? Yo debería ir a defender el top Sí, más bien Bueno, chicos, ese T3 se leñala allí es que me da a mí que no lo voy a matar nunca Joder, macho, la última es Lucia, me la como yo siempre, coño Los disparitos de los huevos Dios, más ralentización imposible Ya, sí, ¿verdad? ¡Guau! Que le den Hostia, no, Mastro G, Mastro G caca No, no, Nocturne ¡Hijo de puta! Indre, tú puedes, confío en ti Ya, pero, tío, ¿ha visto esa mierda? Dios, digo, voy a evitar un poco más la última vez si puedo matar a Lucia Nocturne Venga, chaval Esa Akuma me ha metido una bestia Joder, hermano Fuck Joder Coño, la flema Un saludo a Pablo A Tom Parampampam Parampampam ¡Oy! ¡Oy! Puntos suspensivos Dí que sí Ninguna palabra mejor que eso Parampampam Parampampam SK Un saludo Un salud a Tom Deja el tabaco Bueno, no fumo Tampoco bebo Soy bastante sano En cuanto a eso, así que ¡Corre, plátano! El puto frío Que me tiene Joder, mirarle la mano a Saragamplan Lol Es magia Por el poder de la amistad ¿Qué haces, G? ¿Lo has visto? Ya, algo No sé ¿Qué ha pasado? ¿No se ha hecho algo raro? Se ha tirado ulti Le ha dado la planta Y me ha echado para atrás Y se ha ido L, ¿le puedes dar la planta con la Q? Ahí No, en serio Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Sufre mi ira Y el KS Hijo de puta Casi me mata el cabrón Era para que no murieses Mira como voy Mira como me cura Mira, esto sí que es el poder de la mitad Coño Coño No me jodas Vienen todos Vienen todos Vienen todos Vienen todos Hijo de puta Vienen todos Vienen todos Vienen todos Vienen todos Vienen el KS Vienen todos Vienen el KS Yo me voy Yo me voy Yo me voy Adiós, Lucian Joder, macho No me jodas que tenía que gastar la ulti con el nav puta seta de los huevos Nada, culpa de Sona, que no cura lo suficiente Es mi culpa Es broma, es broma Voy a poner blue, eh ¿Qué? Tío, cabrón, déjame el blue Ya que me robaste Puto Temo Putazo Encima que te lo Te lo pulleo No, no, no Y no te voy a reportar Porque sé que le tenías mucho asco a Temo Y te ha debido sentar esa kill Se va a 07 Joder, yo quería que vamos mejor Está llevado las crisis de Siloji No, ya veo Dios, me da más asco ¡Ostras! ¡Chicos! Hijo de puta Lo que ha hecho O sea, ha sido ¿Y ha hecho flash? Pues si no, le estaba dando la ulti, ¿no? No, eh Yo creo Que cabrón Se ha puesto a curarse hasta tener el CD de la Q Otra vez y ahí ¡Uy! Casi lo robo Mmm Hay que intentarlo, ¿verdad? Pero bueno Esto ha hecho que, mira Ha sido worth de cojones, la verdad Porque mira Encima rompe ni Nibi también Worth ha sido Yo ahí lo dejo Oh, y esa kill De zona Vámonos Esa zona Esa zonita Di que sí, amiga Esas kills Yo estoy sorry Terminamos, creo, eh No me jodas, tío Que ya acabé de salir de base Joder Que partida más coñazo Pum, pum, pum Joder, en el murito de los huevos, eh Dios mío Bien, llego Voy a salir en la foto al final Vamos, Kindred Yo me va aquí un momento, eh Un saludo, friend Joder Yo vengo enseguida Oh, oh, holy shit Que hostia la ha dado, ¿no? Te ha dado G, yo me iría Toma, sona, comete La torre Pa' ti, Nene Vámonos, eh Vámonos No, vamos Me voy a la letra, sus red Vámonos porque viene Que puedo hacer el red Míralo, míralo Vienen, eh, chicos Atentos Cuño Chao Espera que me estoy leyendo aún Pero, no le he dado Pero si le he dado la ult Que asco Justo estaba en el aire Y no he podido usar la ulti Que asco Es que ha sido muy buena De repente Espera, espera Bueno, no Vámonos Te has quedado quieto, Diego Uy, uy, ¿y esta? Desde que nos iba a atacar No, que nos llevamos ahí Ay, Dios mío Te has quedado un rato Joder, el puto lleno de la mente Con la quest bestial, eh Un saludo, Teddy Mira como sufren Se termina partida Anda Esto es un coñazo Vale, voy Dejarme a mí Bueno, nada Pues ya esperadme Que quiero salir En la foto del final Ay, puto comi Y a mí también Estoy yendo, estoy yendo Pechugona, vamos A por el enano Vamos, pechugona No, ya no Va a usar la ulti Pero, pechugona ¿Qué haces allí? Piñau, piñau, piñau Me trabe Sí, a ti mismo Te tropezo con las tetas Lo que corre el cabrón Eso ha sido muy mal Dios Esperate No, no, no Porque está quieto Y vamos a la ulti Ha sido muy bueno Ha sido una de hostia Flash Y a por el otro La hostia rica, ¿no, Jinx? Ay, Dios Vamos a poner Serio Ya, coño Termina la partida, tío Ay, Dios mío Que lo eres, Platino Buah, esta temporada No sé yo si me voy a echar a RankD Porque, vamos Desde el juego Ahora no me apetece una mierda Ahí lleno de un futurín Tu, 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 tu... por ciento también alucin que alguien lo mate con los por diez poder que vamos a acabar perdiendo por el puto allí es lo que tiene donde tiene que meter una ulti esta feca el de dar no como se llama coño el minion este aún ahora es que esto lo tiene guardado no lo puedo bloquear estamos perdidos por picarlas corre Aaaaaaaaaaaaaaa ¡Corre! Odito Ay y... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está dentro? ¡Yaaaaaaaaaaah! Jajaja Estaba aguantándome la risa porque escuché la otra Y la acabaría, y la acabaría y la acabaría ¡Gracias, Gracias! Me asusté Ya, 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 si, yo también me de cuenta que te asustaste, si coño vale, le he intentado meter le he metido el red uy, coño no me jodas quiero ser campeón muere, muere, muere encima vacilando encima vacilando cuidado los suscriptores os va una ulti de jinx me voy a pillar con el ángel me va a comer toda la bolsa yo no lo he dicho aplota el teclado ya veis, es que se ha puesto antes digo, espérate que le da aquí un que crack, que crack como te burlas ay, es que ha sido muy bueno es más, voy a cortar esa parte voy a cortar esa parte y la voy a subir por favor un vídeo con él toma, un toraboca niño eh, tú no hacías lo de los momentos divertidos a veces con Tamquins con Shaco sí, a veces lo hacías ya no hago esos vídeos más que nada porque con ahora es que porque ha cambiado ahora bastante de YouTube en cuanto a editar vídeos coño nos hacen, eh si nos hacemos este rápido vale, corre corre bien, toma el red me cago, eh vale, ya gasta la ulti y sin ulti y noctu también va, digo está vaqueando por aquí y no si se fue por aquí noctu creí que estaría vaqueando coño ah, pringao coño se está de tío la vaquee me parió sabe lo que ha pasado sabe lo que ha pasado una, eh yo he fallado porque me he salido de la ulti y tú la ulti con Sona claro, tú es que no sabes cómo va mi ulti ¿verdad? la ulti de Kindred hace invulnerable a todos los que estén bueno, invulnerable les hacen inmortales ¿vale? y ahí has gastado la ulti con G en un momento en el que no te harías gastado la ulti de G después de que se acabase mi ulti no sé si lo habéis visto pero aún así le he fallado yo porque yo me he salido de mi ulti así que así que ok ya entendí las zetas de séptimo son terribles anda, mira está Martita un besito Marta una, pero aún así he cometido yo el fallo también porque me salí de mi ulti de mi propia ulti así una de ah, me quiero ir y me fui anda que también ay Dios mío que asco no me esperaba allí yo ahí por aquí en plan na, 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 na y joder nos estaba esperando es muy cagón que me quita más de mitad de vida no es coña no, no, ahorita creo estamos subiendo vale buena vamos a parir va, ya está no me jodas que asco y cazado coño hijo de puta venga pero que me estás contando tío anda y que te jodan que asco por favor me está malvando este jim en serio me está malvando la asistencia tío ese flash ping que hijo de puta era eso comer un ux que no quería justo flashe y se vino con la Q se vino conmigo que hijo de puta tío si acabate acabate a tomar por la puta venga ya por favor termina esta partida venga guay hay luna z espérate winions winions no, no futuro no poco y ya y ya que asco de G por favor tengo al ángel chicos ya pero terminó la partida ya no si ya está ya está GG jodeos jodeos GG RAPOOOOOO con coleta andaba por culo venga tío en serio en serio este G te voy a copiar la build que asquito de G por favor que asquito que le jodan que se compra amigos porque yo no así que nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el gameplay y maldito G maldito G que os ha parecido que os ha parecido y no